Oigan, pues bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Guardianes de la Cola Estamos continuando Donde lo dejamos en el directo anterior Los Guardianes de la Cola Solo en cines A ver, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos básicamente en el que íbamos a salvar a la chamaca No se dejó salvar, al final nos dimos cuenta que la chava no quiere ser salvada O sea, es una niña malcriada, la muy mendiga Es una chamaca malcriada Cuando todo esto haya terminado le voy a meter sus buenos malgades La suerte no sonríe, no fuimos succionados por el vacío de tal A menos que Raker apague la gravedad Ojalá esté demasiado ocupado con el ritual como para que se le ocurra ¿Estamos seguros de que Warlock está del otro lado? Sí, mientras sigamos hacia adelante estamos en el camino correcto Mira, ya no necesito decirle No voy a irnos aquí Pero si lo hacemos, veremos el Ultad Corrección Yo veré el Ultad El resto de ustedes verá el paraíso pagano Acá hay dos lugares, para acá, para acá Aquí hay algo, vérenme tantito porque Estoy siguiendo mi instinto o algo así Espérenme, espérenme Aquí hay una cosa El Drax El Drax se está poniendo horny con Lady Helvender Reconozco el terreno, ok Es una lástima que Lady Helvender no tuviera este ejército durante Espérate, espérate, espérate Que me acaban de dar una skin de Drax Bien buenarda Wow, a ver ¿Le ponemos esta skin o la dejamos con la que tiene para que esté como todos los demás? A ver, encuesta porque esto está demasiado dividido El Drax Yo solamente sé que Drax se está poniendo horny con Lady Helvender Le gustan sus manotas Le gustan sus piernotas Qué gran pregunta ¿Por qué? Eso es, ya Ya llegamos, ya llegamos Ojo, eh, ojo Creo que ganó el nuevo Darks O por lo menos va ganando Quedan 10 segundos y va ganando el nuevo Ay, no manches ¿Contra todo eso? No, espérate Adam Warlock, ayúdanos Ala, Mauser ¿Qué fue eso? Cosmo, ¿estás ahí? Das pasivo, guardián de galaxias Por ayudar a Cosmo a olvidar promesa Ya no perseguir palo que es Serpiente Y mira Cosmo abre camino a sol Sí, nos dimos cuenta Y familia Diga privia, cachorros Es bueno tenerte de nuevo Cosmo ser casi como estúpidas pulgas Cuando crees que ya no está Aparece mordiéndote las patas Es buen, muchacho Bien Cosmo es el mejor Ahora Le daremos a pulgas la mordida que merece ¡Ataque! ¡Ataque! Bendigo Cosmo Silvió de algo salvarlo No sabía que Nowhere podía disparar rayos letales ¡Es fabuloso! Y el perro tiene un botón nuclear bajo la pata Voy a ser más amable con él Haber salvado a Cosmo Nos acaba de solucionar la existencia, banda Tiene su recompensa Estamos avanzando Pues deberíamos ir más rápido Cuando entremos a la roca Es muy probable que tengamos que vernos las cara a cara Con el gran unificador de nuevo Le aplastaremos la cara Sí, pero nos dio de bofetadas la última vez que lo enfrentamos Y... Esperen ¿Cómo es eso? ¡Muérdate! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¡Muérdate como burguesas! ¡No, en esta no pasa! ¡Cuidado para que no! ¡No, en esta no pasa! ¡Ok! ¡Diablos, diablos! ¡Me cae bien! ¡Me cae bien esa mantis! ¡Acaso vi bien y se buggeó! ¡Me cae bien! ¡Mira, ahora no se buggea! ¡Ahora no se buggeó! ¡Ahora sí podemos seguir avanzando tranquilamente! ¡Qué malditos! ¡Carajo! ¡Apenas empezamos! ¡Apenas empezamos! ¡Y este juego ya me está traleando, chas! ¡No se van! ¡Esto no me gusta! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es que es justo que apenas empezamos! ¡Y ya el juego ya se está buggeando! ¡Y me está muriendo por buggear! ¡Esto es muy resistente! ¡Pero no rasgarme los pantalones! ¡No! ¡No te preocupes por los pantalones, Peter! ¡Preocúpate por lo que tienes dentro de ellos! ¡Vale, ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Todo bien! ¡A salvo! ¡A salvo! ¡Qué intenso! ¡Sí! ¡Así es! ¡No! ¡La señal del rastreador es más fuerte aquí! ¡Nos estamos acercando! ¡Algo me dice que los lacayos de Riker no nos facilitarán nada! ¡Nosotros tampoco! ¡El Épsilon y sus muertes por caída! ¡A ver, pero es que esta vez no me caí yo! ¡Oh, esta vez el juego se buggeó y atravesó el piso! ¡Ok! ¡Viene gente, viene gente, viene gente loca! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Con esto se esquiva! ¡Allá van! ¡Me aventaron uno! ¡Excelente! ¡Bien hecho, Dax! ¡Ya te dije que eres un miembro valioso del equipo, Dax! ¡Fuego! ¡Eso! ¡Sin su escudo no se mea! ¡Primer mandamiento de Gamora! ¡Deberás apuñalar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mira! ¡Si eres el primero, no quiero escuchar el segundo! ¡No trabajo bien bajo presión, por favor! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos gracias a mi super ametralladora 3.14! ¡Vamos adelante! ¡La señal viene de lo profundo de las minas! ¡Sí, claro! ¡Es culpa del juego! ¡Es culpa del juego! ¡Se buguea! ¿Qué te pasa el juego? ¡Se buguea! ¿Cómo no va a ser culpa del juego? Es difícil creer que la iglesia entera comenzó con un montón de dinero Ojalá se hubieran quedado cavando ¡Oh, y no se murió! ¿Pero cómo aguantan estos, eh? ¡Cuídense las partes! ¡Cuídense las partes! Dice Rocket que nos cuidemos las partes Él sí sabe Él sí sabe lo que te debes de cuidar Vale, estoy mal posicionado aquí Aquí me van a reventar ¡Vete! ¡Oh! ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! Vale, que escudo ¡Me protejo, me protejo! ¡Esta cosa se estraga en las balas! ¡Ru! ¡Pones un arco! ¿Quién diría que el cartas de escario sería tan divertido? ¡Venga, ya se me acabó el escudo! Se me terminó mi escudo, chavales ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que me están mal! ¡Se debe suena, Gwen! Uno menos ¡Señores! ¿Qué hacemos con ese robot? ¡No lo estoy reventando! ¡Mora, tú tranquila! ¡No puede ser que no le bajo nada! ¡Sensión de seguridad! ¡Bum! ¡Vaya! ¡Ven con una sola... ¿Ven por qué no había... ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado me puse a subir habilidades que nunca había subido? ¡Correcto! Pues mira Por eso no las había subido porque una vez que las suba ¡Ya sabes qué hacer! Me los hago cajeta a todos ¡Uf! ¿Salto? Venga, no me caigo, ¿eh? No me caigo No me caigo Ya, ya le sé Después de tantas caídas en Star Wars Jedi Fallen Order Ya Ya quiero ver a Ricitos de Oro y burlarme de la paliza que le dio en el mundo Ya le decía esto de los altos Ya está más canijo para que me caiga Bien, ok Creo que estoy listo para terminar esto Sí, yo también ¿Ya se va a acabar? ¿Ya se va a acabar? ¡No! Adam Warlock lo tienen secuestrado ¡No! Oye, mira El canal de Adam Warlock llega hasta aquí Hablando de Ricitos de Oro debería estar justo al otro lado de ese ejército de robots asesinos Dime qué bromeas ¡Ay, son un buen! Son demasiados robots asesinos Lo tienen encerrado en un escudo de fe ¿Creen que podremos desenchufarlo como lo hicimos en Nowhere? Vale la pena intentar Ok Hola, Epsilon Estoy pensando en comprarme el Jedi pero no sé si comprármelo ¿Me lo recomiendas? Yo no te recomiendo nada, hermano Cada quien tiene sus gustos Yo tengo los míos Tú tienes los tuyos ¿Será decisión tuya? A mí me gustó pero yo no soy tú así que ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, que me plomean! ¡Ay, que me plomean! ¡Eh, Drax! Ya te la sabes, Drax Ya te la sabes, Drax ¡No! ¡Ahí era estos! ¡Ira estos! Drax, mira que se le aventaras a estos Vale, me deshago primero de los chiquitos y luego ya vamos por los otros ¡Promo estarás con un nuevo! ¡Aguanta! Espérame, Gamona Espérame, misiela porque Groot es el importante aquí Groot es el que los puede levantar a todos ¡Venga, Groot! ¡Groot levantado! ¡Groot! ¡Aguanta, Drax! ¡Aguanta, Drax! ¡Aguanta, Drax! ¡Aguanta, Drax! Ya, ya están, ya están, ya están ¡Tenemos que desconectar estas cosas! ¡Estoy en ellos! ¡Hablo más rápido! ¿Desconectar qué cosas? ¡Desconectar qué cosas! ¡Ah, su máquina! ¡Vale, vale, vale! ¡Ese idiota está mejorando a sus amigos! ¡Promo, bajo tierra! ¡Jame, revienta esta cosa! ¡Muévete! ¡Dios, la vida! ¡No, otra vez me caí! ¿Pero qué tengo con las caídas? ¿En serio qué tengo con las caídas? No sé A ver ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya está! ¡Pincha en el volante! ¡No sé qué tengo con las caídas! Ya llegué, viejo Sabio ¿De qué me perdí? Estamos en la aventura más épica de la galaxia, hermano Por ahí ¡Por ahí, porno! Un segundo Estoy pidiendo que nos lleven con el doradito Sujétense bien, ¿entendido? Al doradito Al doradito ¿Por qué le quitan el piso? Sí, no, no Es que, ¿qué tienen los juegos moviéndome los pisos todo el rato? También no se vale Digo, yo voy bien Pero el piso me lo mueven en los juegos ¿Por qué los mudrió qué culpa tengo? Gran anidicador Maldita sea Abajo todos ¿Al fin vinieron a confrontar al cautivo? ¿A castigarlo por haber caído tan bajo? Cierra la boca de una vez No lo hagas No podemos luchar desde aquí arriba Llegas En la víspera de nuestra ascensión ¿A qué? ¿A quitarnos todo una vez más? ¿Yo? Dime que te quité Mi fe Y no solo era mía Abandonaste al rebaño A la iglesia que ayudaste a construir Nos hiciste creer que nuestro dios estaba muerto Y al perderte Perdimos la esperanza de recuperar a los nuestros Pensé que ¿Prometiste devolverme a mi hijo? Solo comprometí mi compañía Tú seguías la subjugación Cometí muchos errores Pero no puedes culparme de tu obsesión ¡Basta! ¡Basta ya! La verdadera encarnación divina espera Tú no eres nada Solo una sombra desvaneciente Pero incluso tú Puedes sentir la luz Escúchame Confina este horror ¡Raker! Ya llegamos Ya llegamos, doradito Tú tranquilo, yo nervioso Gordianes Rumpan mis ataduras Raker está preparando su recuadra ¿Puedes liberarlo? Si no hay de otra Déjame adivinar El poder de Raker resultó ser más peligroso de lo que creías Poco importan ahora los errores del pasado Hija de Thanos Pronto la fe ciega Brotará en el rebaño de Raker Eso no va a pasar Y alimentará el fanatismo Vamos a hacer esto todos juntos ¿Verdad? Sí Tecno, creo que no vi ese tráiler Ok, señores A trabajar Rápido El tiempo no perdona a nadie Yo sí, dime Escuché algo con el juego No me tientes Sí, definitivamente sí Mario Castañeda es la voz de Raker Efectivamente Si no Agus consigue una forma física Es correcto Sus deseos insaciables consumirán a toda la creación A menos que tú te lo comas primero Es una sobresimplificación Debemos de poner a la entidad que domina a la damisela ¿Pero qué será de Nicky después? Si su luz aún fulgura está perdida Disolviéndose en un sueño Un sueño placentero Hasta que deja de serlo Will, se termina el mundo ¿Lo recuerdas? ¡Rápido ya! ¿Por qué no agarró mi respuesta? ¿Qué pasó aquí? ¡No! Ya nos agarraron, banda Regocíjense Llegaron justo a tiempo para el milagro Gran unificador Confía en que los contendrás para que sean testigos Sí, señor No, mija, ¿cómo crees? Oh, oh, esto no es bueno ¿Qué pasó? Agarró a Pimfamfum Y a la piernura No manches Mi señora ¡Enfrenta a su pesar! ¡Copla la promesa! ¡Monstruo! Mantis Mantis ¿Dónde? ¡Oh, yo despechejarte! ¡Glut! ¡Ves y vuelva! ¡Diudas! ¿Por qué nadie completa las frases? ¡No! ¡Peter! ¡Peter! Podemos salvarla ¿Puedes oírme? Te necesitas, Peter ¿Quién me habla? ¿Eh? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Pues es que no sé dónde estás Ahí Ahí mero Ok, ahí Era justo ahí En su mano Otra vez el mismo sueño Que tuve antes Lo de la fiesta de cumpleaños Es lo de la fiesta de cumpleaños Nuevamente Aquí está la foto Mira Ya entiendo por qué quiere tanto esto Nos vemos muy felices Lo que sea de cada quien Peter No tiene malos gustos La fiesta de cumpleaños ¿Por fin? Oye, ayúdame Mamá volverá pronto para almorzar Y quiero que todo sea perfecto Nicky Su cumpleaños Es hoy ¿Lo olvidaste otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Hacer que reaccione Tener cuidado Mira Dijiste que sorprenderíamos a mamá Sé que esto te parecerá raro Pero Genial Entonces ¿Me ayudas a organizar todo Como dijimos ayer? Necesito ayuda con el holoproyector Y con El pastel Ya tenemos el regalo Quiero que todo esté perfecto Para cuando vuelva Nicky Vale ¿Esto no les resulta Extrañamente conocido? Ay no Lo encargué en el planeta panadero Esa parte fue extraña Obvio no Muy bien Ya Ok Nicky ¿Y si te digo que nada de esto es real? Obviamente no No está bien centrado o algo ¿Puedes arreglarlo? Sí Claro Aún así es genial Está fantástico Estaba segura de que lo había arruinado un poco Hablando de horrores Sí Es Hala Y el sistema estelar alrededor Y creo que no olvidé ninguna luna Es hermoso Nicky Solo falta el regalo de mamá Creo que está en mi habitación Vale Estamos haciendo todo como lo hicimos La última vez Joder Tengo un presentimiento de que las cosas no van a salir bien Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Oscar? Sí Bien Ponlo con el resto Perfecto El regalo Ponlo en la mesa Vale En la mesa de regalos ¿Qué digo aquí? Se lo compramos juntos En Nowhere ¿Recuerdas ese callejón de artistas al que fuimos donde vio esa pintura de Krillard que tanto le gustó? Lo tomaré como mi respuesta Eh... ¿Podríamos hablar? Creo que no ¿Qué tal se ve? Parece que estás entregada a la promesa Gracias papá Te quiero Santa madre Peter Abre la puerta Ya viene mamá Yo me encargo de que todo esté perfecto Tú abre la puerta ¿Cuál era la puerta? ¿Esta? No Esta ¡Ah! Qué bueno que te encuentro Esto es una locura Niki está atrapada Nada de lo que digo importa Tenemos que llegar a ella para ayudarla Peter Lo sé Necesitamos un plan Necesitas Ok Ya sé que tengo mucho que compensar Pero... Peter Pero si vamos a hacer esto Estoy muerta, Peter Sí, pero... Hasta hoy me dolió No, muerta, de verdad ¿O sí? Escuché tu voz No, tú me trajiste aquí Te estoy viendo, correcto Qué triste Ves un espectro La gema del alma Tiene parte de mi espíritu Pero nada de eso es real Lo resolveremos Quizá haya un modo de... No Tienes que centrarte en ella ahora Ayúdala a aceptar que no volveré Solo Ojalá me lo hubieras dicho ¿Decirte qué? Que Niki Y yo Es mi... Hace doce años Ay, Peter Ella es mi hija Su promesa no es real Sí, pero esa parte sí lo es No, tú y yo en Mercurio Recuerdo esa noche Yo igual Pero ella no es tu hija No es mi hija ¿Qué? No entiendo Niki es huérfana Durante la guerra El consejo de los Kree Reunió a todo aquel Que no fuera de sangre pura ¿Qué? Niki en ese entonces Era tan chiquita No dejé que la mataran Entonces No soy Su padre No Al menos no su padre Wow Ok No quiere decir que no te necesite Tiene que dejarme ir Lo intenté No me hace caso Tiene que hacerlo El cumpleaños Los regalos Lo que sea que la mantenga Atada a una versión falsa de mí De nosotros Destruye esa ilusión Y que entre en razón Sabes que no estoy capacitado Si lo estás No hombre Como crees Te lo ruego Peter No No Esa no me la esperaba Chad Yo ya me había hecho A la idea De que si era Hija de Peter Yo ya me había hecho A la idea De que si era Hija de Peter Banda No manchen Que cosas tan Inesperadas Como que empezó A llover Como que empezó A llover ¿Dónde está mamá? Era ella ¿Verdad? No va a venir Claro que va a venir Seguro ese Era Carlos Diciéndonos que mamá Llegará tarde Así que tengo tiempo De encontrar la música Perfecta Destruye la mentira Ella vendrá Por favor Solo hazme caso Nikki ¿Podemos hablarlo Después del cumpleaños De mamá? Tu madre No va a volver Nada de esto Es real No estés jugando Llegará en un minuto No Cariño No lo hará No Intentes Arruinarlo Ayúdalo A ver la verdad Por favor ¿Qué hago? Tiene que ser Perfecto Todo depende De ti Peter ¿Qué hago? A ver ¿Puedo ver el pastel? Ya vendrá En cualquier momento Mamá vendrá Papá 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 Levántate papá No tenemos mucho tiempo ¿Qué pasó? Tenemos que preparar todo Mamá llegará pronto Vamos arriba ¿Qué pasó? Nikki ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Rómpelo todo ¿Es en serio? Porque agarré el pastel Y me teletransportó ¿No? O agarré el regalo Y me teletransportó Oye ¿A ti qué te pasa? Lo siento No No Mamá Basta 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 Lo arruinas todo Está bien Está bien No es real Nikki Nada de esto Es real Te odio Tú no eres Mi papá No eres Sí Sí, no lo soy Lo siento Lo arruinaste Lo arruinaste todo Mamá Iba a volver Y Lo único que quiero Es poder verla Lo que sea que entre por esa puerta No es tu mamá Tú no lo sabes Hay mucho que desconozco No sé cuándo cerrar la boca Para que no me arresten No sé cómo consolar a una niña Cuyo dolor justificado Puede llegar a destruir la galaxia Pero esto La promesa, Nikki Es solamente un engaño No tiene que ver contigo ¿Por qué viniste aquí? Paz Recuerdo haber sentido Como un Me da igual Lo que tú sentiste Guau Eso fue muy directo Yo vi tu promesa He visto cientos de miles de promesas Y ninguna pudo ayudarme Lo sé Lo sé Solo quiero que sepas Que pasé por algo similar A lo que pasaste tú Genial Lo necesito No me importa que no sea real Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes Aunque signifique preparar el mismo pastel Por toda la estúpida eternidad Solo el hecho de creer que volverá Es mejor que admitir que nunca lo hará Y que Todo es culpa mía Si no lo hubiera distraído Si hubiera sido más ágil Habría sido diferente Pero no es tu culpa que haya muerto, Nikki No lleves esa carga Porque no Es cierto Si hubiera solo No es cierto Tú no creaste esa cosa Ni la liberaste No es por ti No es por ti Que tu madre estuviera en ese lugar Hay mucha culpa para repartir Pero tú no te la mereces De ninguna manera Podría ser ella Solo tú puedes rechazar la mentira Lo que ves no es tu madre No es ella Creo que es algo Maligno que quiere devorar toda la galaxia Y sabes que tu madre No era de las que Devoran galaxias, pequeña Pero no importa lo que crea Porque esta no es mi promesa No puedo destruirla por ti Así que imaginemos Que la horrible cosa Atrás de la puerta No es mi madre Estoy contigo Aún no sé cómo Cómo alguien puede Ahora tendré que destrozar pasteles Todo el día Romper cosas es muy catártico Pero Hay otras maneras ¿Qué haces? Es algo que Me enseñó mi madre Lo que haces Es encender una vela Para rendir homenaje Y Recordarla Obvio No es magia Ni nada que Le devuelva a alguien la vida Pero Al menos Es un gesto Un pequeño gesto Frente a un evento Muy malo No podemos hacer más No dejo pensar en el lavador Estaba enojada conmigo No estaba enojada Sino preocupada Porque te amaba mucho Ey Pase lo que pase No está sola Ok Gracias Pero hay algo que sí Tengo que hacer sola Por todos No Niña Debes volver Aléjate de mí ¿En qué se ha transformado? ¿En qué se ha transformado la niña? Va a absorber a la cosa esa de nuevo Sí, absorbe la Don Warlock Venga Echa luz Espectro ¡Eh, dicho raro! Uy, no No funciona Hay que salvar a los Warlock Si no podemos Warlock Estará frito Céntrense en el séquito de Raker Se transformó en Super Saiyajin Sí Se transformó en Super Saiyajin Y en fase 2 Eso es lo peor de todo Se transformó en fase 2 No Primero hay que deshacernos de los sacerdotes Y luego ya le hacemos daño al otro ¿Nikki? ¿Nikki se está levantando? Escucho a Nikki Dime que te levantas, Nikki, por favor Por favorcito, Nikki Dime que sí No manches que no le bajo nada Yo no le bajo nada Venga, uno menos, uno menos Eso Venga, uno menos Ahí, poco a poquillo Poco a poquillo Nos vamos deshaciendo de ellos Siempre puedo juntar contigo, Gamora Venga, Gamora Es como si esta cosa Nos queda el dolor Uy, si tan solo Nikki Se pusiera las pilas Digo, se ve que Se ve que Nikki No tiene el poder absoluto, eh Lo único que necesitamos Es que se ponga pilas Y ya está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me está sucediendo? No sé qué es esto que me está sucediendo Pero me siento Me siento Me siento Siento como que me está dando el patatús Creo que es por esa bolita Que está ahí arriba Sí, es por la bolita Es la bolita, chat No me lo van a creer Pero es por la bolita Vale, acabo de activar esto No sé por qué Fue accidental Pero lo activé Supongo que De algo me va a servir ¡Qué divertido! Desde la Guerra Galáctica No la pasaba tan bien Vigílala bien, Quill Recuerda que peleó para ambos bandos Pero yo no necesito De ningún bando Para estallar cabeza ¿Qué tal, Siler? Bienvenido, bienvenido Mi pasatiempo favorito Es reventar cosas Ok Sé que estás entusiasmado Pero calma ¿Qué? ¿Qué? No me digas Que... ¡Au, Quill! ¡Vamos! Vale, me tardé Me tardé mucho Lo reconozco Me tardé mucho En esa respuesta Me tardé mucho En esa respuesta Definitivamente ¿Qué hice? No sé qué hice Toda esa fe Se le va a salir la fe Se le va a salir la fe Sáquenle la fe a patadas Mi fe es mi escudo Sáquenle la fe a patadas Se le sale la fe a patadas Se le... ¡Ahora me quedé ciego! ¿Pero qué pasa? Dispárale a la luz Dispárale a la luz Vale Aquí estás también Hay algo aquí Y creo que es lo que Nos está dejando ciegos O no sé, la verdad No Es eso lo que nos está dejando ciegos Ok No veo nada Oxel Ay, Diosito Warlock Vale, ahí está ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! Sí se puede, sí se puede, sí se puede Ya no tiene escudo ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ya ya está! ¡Uuuh! Todo nuestro ¡Se acabó! ¡Uuuh! ¡No! 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 No cuando estoy tan cerca Ten fe Dijo el cocundis Gigi, Gigi, yo anda Por favor Te mintió Nos mintió a los dos Mira Mira bien Mi niña Mi niña Lo lograste Lo trajiste de vuelta Se peló Se peló Gracias por los Gigi's, Chad Vale, ya se lo comió todo este Warlock Eh, sacamos a la pier... Sacamos a la piernota Hacia ping-pong-pong ¡Qué buena onda! Ahora ante ustedes Su benevolente Guardián de la galaxia ¡Está hecho! Ok, ok No estuviste mal ¡Nos vamos! Nuestro público nos espera Y a la cárcel, ¿no? Debe una multa Que no pagó Chihuahuas Tiene una multa De ocho mil créditos Que no ha pagado Me lleva la china Oh, no Mira, si me aplauden Guau Entonces, ¿ganamos? Por supuesto que sí Deberíamos salvar la galaxia más seguido Cuenten conmigo La próxima les prometo no intentar destruirla antes Tú no hagas más promesas Niki, no hagas más promesas Nos ganamos esto, muchachos Disfrutémoslo en grande Fin, fan, fun ¿Y Mantis? Ahí está, hijo de perra Hay demasiado que discutir del informe canino No necesario Caso cerrado Guardián de galaxias Hacer honor a nombre Tuvieron ayuda también ¿Quiénes son estos ternuritos? Si guardián busca más trabajo Cosmo siempre perseguir problemas Creo que lo que necesitamos ahora Es un buen paseo Los perritos Con sus cosmitos El Cosmo con sus cosmitos Venga, Cosmo salvado ¿Dónde está Mantis? Ya no supimos nada de Mantis Después de que nos salvó Ya no supimos absolutamente nada de ella ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Mantis? ¿Gente aclamándonos? ¿Todos bailando? Bien hecho, instructor Y tus delicados amigos ¿Una dama me considera delicado? ¿Y quién es este delicioso caramelito En su dorada envoltura? ¿Qué asco? Yo, Lady Helvender Lamentamos la pérdida de tantas bestias Pero honramos su sacrificio Murieron protegiendo a su manada Se fueron con honor ¿Regresarás a Zegnarf 9? Antes debemos construir un hogar digno para Foon O devorará a cada criatura de mi mundo Si vuelve a escaparse Échanos un grito Y te haremos un buen descuento Digo A ver, ya lo vencimos una vez Podemos vencerlo dos veces ¡Claro! Y ahora tenemos a la niña super poderosa Super Saiyajin fase 2 Con la niña Super Saiyajin fase 2 Ya la hicimos Y aparte, no sé si se han dado cuenta Pero Drax está en modo En modo bestia Está en Beast modo Así que, ya Mantis Los... Los Nova... Ustedes ¿Recuerdan algo de lo que sucedió aquí? Una fiesta galáctica Sin reparar en gastos Si hay alcohol, le entro Y muy ruidosa Espera, ese es Draxel Solo dime Drax Y esa... Porjala, es Gamora Queridos invitados Se perdieron de lo más legendario de la vida ¿Qué? Estoy seguro que en esta parte Lleva una música Que ustedes no están escuchando Porque es música con derechos de autor Es música con copyright Y por eso no se escucha Porque estamos... Pero yo en la postproducción En la edición Le pondré una musiquita por ahí ¡Lo lograste! Venga Toda emocionadita ¿La llamas se teletransportó? ¿La llamas se teletransportó? ¿Qué es lo que dijo? Que te mostrará tu habitación Pero no tenemos una libre, troncote ¿Qué? No, ni loco No, tú déjale la tuya Tengo cosas muy importantes en la mía Me alegra que el final sea este Y no el otro triste ¿Cuántos finales tristes había? ¡Uf! Un chorro Me caí bien esa manta Después de ti No, tú primero No, no Yo insisto No, yo insisto Después de ti Este inútil concurso de modales Entorpece nuestro avance Y por eso Deberías ir primero Bien Entonces Yo atravesaré el fastidioso vestíbulo Ahora En los Guardianes de la Galaxia Está Adam Warlock Y la niña que sabrá Dios qué clase de poderes tendrá Y les deja la tarjeta Les deja la tarjeta De Guardianes de la Galaxia Servicio a domicilio En exterminación de plagas apocalípticas ¡Qué buena! Se ha acabado esto señores Se ha terminado la serie Bueno ¿Qué pasa? No lo sé El cielo es el límite Dicen Está claro que no ¿Y si robamos un banco? Estamos quebrados No Yo ni loca voy a robar un banco Es ilegal Muy divertido Estás corrompiendo a la niña Relájate Drax Es una sugerencia Una muy buena Y muy lucrativa sugerencia ¿Todo bien mi doradín? Una molesta indigestión No es nada serio Ojo Ok Bueno hay un baño atrás Por si necesitas Esto no es bueno Oye Mantis ¿Qué harás ahora Que el universo Eso no puede ser bueno? No lo sé Quizá Valvalamentis Aunque Dicen que la tierra Es muy bonita En esta época del año Uuuu O podría visitar Contraxia Ahí se puede apostar Sabemos si Contraxia Tuvo tiempo de Superar la promesa Como sea No es lugar Para una niña No te ves nada bien Uuuu Eso ya se ve ¿Dónde está el botiquín? Tengo entrenamiento Para eso Nosotros no tenemos Un botiquín ¿De qué estás hablando? Claro que tenemos uno Drax La cinta para motor No cuenta Probablemente Solo necesita una sobre Lo de Adam No se ve bien No deben Preocuparse Por mí Me siento Increíble Fabuloso Por favor Yo Seguro ¡Excelente! ¡Wow! ¿Pero qué demonios? ¡Wow! ¡Ay, no me! ¡Ja, ja, ja! Capítulo 16 ¿Pero qué? ¿Cómo que capítulo 16? Ah, sí Esta es cuando Esa cosa malvada Consume al dios dorado E intenta destruir La galaxia Y probablemente Lo de ¿Por qué siento Que la mantiloca Está en mi cabeza? De hecho Estoy en la mente De todos Así Magus Nos enterará De su fabuloso plan ¿Y cuál es? Una de las seis Es lo único Lo suficientemente fuerte Para contener El alma Todopoderosa De Magus ¿Entonces Solo tenemos Que hacer que se acerque Y lanzarle Una piedra mágica? ¡Exacto! Pequenos, Sultosos, Molestos, Espurios ¿Qué están tramando? Mantis ¿Cómo atraemos Al Magus enorme? Es hora De arrodillarse Ante el nuevo Ideal Hay que hacer mejor Guardián No, No ser amigables Ella se refiere A irritar A los demás Bueno, Si alguien puede Irritar a un dios Somos nosotros Ahora Arrodíllense Ante su dios Aplauso lento Mejor que yo Para predecir Bravo ¡Bravísimo! ¿Le estás aplaudiendo? Sí aplaudo Pero con ironía ¿Y él sabe Que es con ironía? ¡Sí! ¡Aplaudan Más fuerte A su dios! No No concedes Más que mentiras Y falsas promesas ¡Y él es de lo peor! Entonces ¿Por qué aplauden? Porque nos burlamos De ti, idiota ¿Qué cosa? ¡Dije! ¡Arrodíllense! No me digas Que todavía Vamos a seguir peleando Ok La niña es poderosa La niña es poderosa ¡Ay! Un mendigo Planeta ¡Pero! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Uy! Sí llegué De puro mendigo Milagro Pero llegué ¿Cómo carajos puede? La niña está poderosa ¿Eh? Esa niña está poderosa Les dije que yo Esos bastardos me mintieron Se supone que él se había acabado Están bien ¡Eso es increíble! ¿Cómo hiciste? No tengo idea Pero ahora sé que puedo Todo bien por ahora Manearen Pero no canten victoria Su resistencia Es un crimen Contra la nueva divinidad Hoy no puede ser Otra infestación ¡Bien por mí! ¡Que vengan! ¡Ojalá les gusten los bichos! ¡Vale! ¡Aquí vienen! ¡Banditas puñas espaciales! ¡Llegan bichos Para ser atacados! ¡Re puré! ¡Los drags! Ok Señores ¿Qué es hacer? ¡Ay! No Me está disparando Sus cochinadas Me llevo Bueno Tenemos a la niña La niña es poderosa Aquí la cuestión es Se supone que si lo tenemos Que aprisionar En la gema del alma ¿Dónde está la gema del alma? ¿Quién la tiene? ¿De quién es? ¿Dónde la conseguimos? Y si está en oferta Mejor aún Me parece que Magus Controla ¡Me caí! ¡Auxilio! ¡No! No se oye No quiero No puedo creer Que el destino de la palabra Dependa de lo que salga De la boca de ti Mira Si antes puede fastidiar Los maníacos ¡Es Queen! ¡Tú has lo tuyo, Queen! ¿Y cómo lo fastidio? ¡Muerto! ¡Cadaver! ¡Y difunto! ¡Y es que esto es real! Pues estoy disparándole Pero... ¡Ay! ¡Me caí otra vez! ¡Me lleva! ¡Bombetas! No, no, no No sé qué hacer exactamente Vale, parece que ya terminamos con todos ¿Te parece que eso del aplauso lento funcionó bastante? De momento ya está Son unos estúpidos ¿Por qué no se rinden y ya? ¡La gema! ¡Tienes que usar la gema! Sigue estando demasiado lejos Parece quedarse ahí a propósito ¿Qué estás esperando, Queen? ¡Di algo que lo saque de ahí! Sí Enfurécelo con tus palabras mal elegidas Insectos acorralados Fastidiarlo Apelar a guapos Fastidiarlo La prisión de sus patéticas almas Gato, pato Complemento de fosfato Sí, te gusta rimar Ya entendí ¿Cómo puede ser todavía más insoportable? Plato, rato, gato ¡Qué desacato! ¡Conji, gato! ¡Qué mensana pastillaje! ¡La llama! ¡La llama! ¡Es nuestra especialidad! Zapato, vibrato, desacato ¡Eso no tiene sentido! Nosotros decimos cosas sin sentido Tú no dejas de escupir idioteses Desde el primer día ¿Y ahora rimas, idiota? ¡Ingratos intrascendentes! Perfecto, parece que lo fastidia Ok La cosa se pone bien Para salvarnos de nuevo Solo ten cuidado Niki, Niki, Niki Niki, Nicole Niki, Nicole Niki, Nicole Niki, Nicole Sálvame, Niki Sálvame, Niki Que me lleve el tren Niki, 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 Niki Niki, Niki, Niki Ahí está Ah, venga Ahí estoy Ah, salgo Oiga, la mendiga llama voladora ¿Qué pex? ¿Qué pasa con la llama voladora? Bien hecho, niña Muy bien Definitivamente vamos a vencer Solo tenemos que resistir un poco más Suficiente Prepárense a morir Aquí viene Aquí viene Híjoles No puede ser posible Con lo gordos que me caen los bichos Con lo gordos que me caen los mendigos bichos Venga Grud Son Grudcito Mi Grudcito Quien te queye Grud Quien te queye Grud Seguimos a la gente Abalazada sobre nosotros Lo presiento Chicos, sin creer que ese sea el plan Sí Aunque tiene razón Eso, ese era el último Pero siento que esa música que está sonando Tiene copy Aunque no debería ¿No yo? Todo temprano Todos caerán ante mí La galaxia entera caerá Chicos, la gema se comporta rara ¡Es el momento, guardianes! Atráelo, Quill Necesitamos un ángulo de disparo Ríndanse ante mí Dije ¿Qué? ¡Se rindan! Métete esto en tu enorme cabezota No nos rendimos ante nadie ¿No lo extiendes? ¿No sabes quiénes somos? ¡Exacto! Somos los guardianes de la galaxia Tenemos tarjetas de negocios Y preferimos morir Antes de rendirnos ante ti ¿Se atreven a desafiar a un dios? No tienen noción de mí ¡Cállese! ¿Qué dijiste? ¡Dijo cállese! ¡Sus burlas! ¡Burlan mí! ¡Burlan mí! ¡Eso habrá o nunca! ¡Una la gema del infinito! ¡Oh, oh! ¡Bien, Rocket! ¡Groot! ¡Bien! ¡Bien! ¡Concentralse! ¡Venga, pita! Hoy le lastimó ¡Esa gema te va a matar, Quill! ¡Recuerda la primera vez! ¡Corre! ¡Tómalo! ¡La gema del infinito mirada, Amor! ¡Es momento de rezar! ¡Circada, idiota! ¡Suéltala! ¡No! ¡Yo fui quien liberó a esta infeliz! ¡Yo seré quien lo vuelve a encerrar en su mostalla! ¡Oh, la regué! ¡Me dejó que presionara a Jay por ponerme a leer los comentarios! ¡Oh, Dios valió que lo único que importa es salvar el universo! ¡Ah, no! ¡La gema lo consumirá, Amor! ¡Atento! ¡Atento, Osilo! ¡No mires los comentarios! ¡No los veas! ¡Es momento de rezar! ¡No me dejó nada, idiota! ¡Suéltalo! ¡No veas comentarios, Osilo! ¡Atención! ¡Yo fui quien liberó a esta infeliz! ¡Yo seré quien lo vuelve a encerrar en su mostalla! ¡Dime que otra vez es la Y! ¡Sí! ¡Otra vez es la Y! ¡Oh! 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 ¡Sí se pelee! ¡Chiche pelee! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está hecho, eh! ¡Chiche pelee! ¡Qué bonito! ¿Ya está? ¡Yo soy! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Sí se pondrá bien! ¡Grandioso! ¿Verdad, Mantis? Lo importante es que lo logró. Todos lo hicieron. Él no tenía por qué sacrificarse. Mira, Pacaxio golpearon a alguien en la panza. ¡Me revive! ¡Claro! ¡Grood tiene el poder de revivir! ¡Sí! ¡Y ouch! ¡Y ouch! ¿Ya nos pagaron? ¡Ja, ja, ja, ja! Aún no, amigo. ¿Si lo derrotamos? Ya terminó todo. Magos está contenido por ahora. La entidad más insaciable de la galaxia vuelve a ser prisionera de la Gema del Infinito. Ya solamente resta decidir qué hacer con ella. ¡Venderla! ¡Destruirla! Ambas sugerencias son una estupidez. A ver, ¿qué pasó con Adam Warlock? ¿Quedó dentro de la Gema también? Dice que deberíamos combinar ambas ideas. La Gema no es una baratija ni una bomba. No, ahí está. Y tampoco les pertenece. Lo ignoré por un momento. Oye, oye, no. Este quiso matarnos y devorar la galaxia. No pueden contener esta fuerza catastrófica. Yo la creé. Y la mantendré a salvo. Nadie puede cuidar esta cosa. Mantis. ¿Qué probabilidades hay de que se consuma la galaxia si nos la quedamos? Muy altas. ¿Y si se la queda a Ricitos de Oro? No tan altas. La niña tenía razón. Tal vez algún día su poder pueda partir mi alma solitaria en dos. Pero ya no estoy solo. ¿Qué probabilidad hay de joder la galaxia si vendemos la Gema del Infinito? Demasiado alta. Lo mejor para asegurarnos de que Magus no vuelva a salir es que unamos fuerzas. Le quema. Y en adelante, en el instante en que sientas indigestión... Convocaré a tu tripulación. Son bastante inconformes. Pero temo que ya somos amigos. La indigestión lo dice todo. Y los resarciré por tratar de... Matarlos y devorar la galaxia. Fue un tropiezo temporal. Sí, bueno. Perdón por... Hablarte tan feo, compañero. Si la marca de un hombre debe refrenarse... Nadie más que él mismo es quien ha de esforzarse en voz de la... ¿Esto señor siempre les habla así? Digo que estamos bien... Star-Lord. Solo que... No es a mí a quien debes convencer. Oh, claro que no. Claro que sí. ¿Y bien? Repugnante. Lucy, ya me convenciste. Pues mira, tenemos mascota. Ya tenemos mascota. Tenemos tres nuevos integrantes. Ahora sí es el final de los finales, ¿verdad? Ahora, por favor, que alguien me diga que sí es cierto que ya es el final. Porque como me salgan con que ahora va a salir otro malo... ¿Quién la va a cagar? No sé qué vamos a hacer. No sé qué estamos jugando, sinceramente. Creo que ahora sí. Sí, me parece que ahora sí es el final, chat. Hemos terminado oficialmente con la serie de los Guardianes de la Galaxia. Y creo que ya no hay nada más después de esto. Se ha terminado esta magnífica serie. Muy buena narrativa. Fue tal cual como estar viendo una serie de televisión. Jugar este juego. Ver la serie de este juego de Guardianes de la Galaxia. Fue tal cual como estar viendo una serie de televisión. Pero una serie muy, muy divertida. Ahora entiendo por qué el juego se ganó el premio a mejor narrativa en los Game Awards. Puede dormir en la de Gamora. ¡Ni loca! ¡Ay, por favor! Ella es una niña, tú igual. Pueden jugar a las muñecas. Ignoraré tu micromachismo, Rocket. Pues no le daré mi habitación. ¡Fin de la discusión! Ahora yo tengo indigestiones. Solo hay que construir otra habitación y tal vez otro baño y convencer a todos de que tener otra compañera es algo bueno. Una compañera infante. ¿Quién podría necesitar o no cierta guía paterna? Bueno, a ver, acabas de salvar la galaxia. Dos veces. Así que, obviamente, aceptar este nuevo rol seguramente, probablemente, esté... Muy mal. Muy bien. Puedes criar a una niña. No puedes encargarte de un niño. ¡Tú eres un niño! ¡Alguien tendría que estar cuidándote a ti, necio! Ay, no inventes. Digo, Nikki es fantástica, pero necesitará... algo de guía, apoyo emocional y... verduras también. ¿De dónde diablos vas a conseguir verduras? Verduras. Odiar las verduras. Groot puede cultivar cosas. Creo que... ¿Groot puede cultivar verduras? ¡Sí! ¡Sí! Eso parece aún más razonable para pedirle hacer. Y claro, si todos están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio por aquí y por allá... Sí. Vamos, ya sabes cómo son. Sí, definitivamente son... Tienen buenas cualidades. Mira, Drax es valiente y ya fue padre. Groot es compasivo y protector. Él ya fue padre. Ket le enseñaría a escabullirse y Gamora... Gamora sabe sobre honor y disciplina y... Cosas de niñas. Sí. Sí, sí. Cosas de niñas. Así que aunque no tengas las cualidades necesarias... ¡Nunca vas a estar solo! ¿Y sabes qué? Mickey es parte de eso ahora. Es parte de la familia. Y estar en una familia implica hacer que funcione. Aunque eso significa que siempre tengamos que improvisar. Muy bien. ¿Oh, oh? ¿Qué está pasando? Al parecer perdimos potencia. Suena como un inhibidor de los Novacorp. Oigan, sí pagaron su multa. ¿Verdad? Ay, no puede. ¡Mierda! ¡Mierda! Les dije que no habíamos pagado la multa. Les dije que no habíamos pagado la multa, Chan. Se los dije. Se los dije que no habíamos pagado la multa. Se los dije que no habíamos pagado la multa. ¡Gracias!